España se posicione como una economía dinámica fuerte en este nuevo orden mundial. Algo noticia más de uno que acabaremos quitando el wifi de casa para el 2024. Bienvenidos ciudadanos cabreados, espero que estén muy bien y continúen respirando aire puro, ya saben. Pues sí, no nos hemos vuelto locos, resulta que cierta empresa móvil que empieza por la M y acaba en R de Estrella ha decidido junto con otra empresa añadir a los modem un detector de movimiento para que sepan toda tu rutina en casa y hasta si ibas a respirar. Sí, sí, es muy loco el tema, ya más de uno se dará de baja con ellos. Están obsesionados con controlarnos todo, como si no fuese poco por medio de internet, las redes y los móviles. Ahora, pues con esto. Que sigan sin creérselo, ahora se lo demostramos después de la intro. Porque a una persona informada es difícil de engañar. Somos ciudadanos cabreados. Pues dice el artículo que el wifi no solo sirve para enviar y recibir información. Varios estudios han demostrado que es posible usar el wifi como si fuera una especie de escáner para mapear una habitación, monitorizando como chocan las ondas con distintos elementos del hogar. Por ello, en el futuro, el wifi va a contar con funciones para que el router pueda detectar si estamos o no en casa. Y Telefony Kaka ya lo está probando en hogares. Así lo ha anunciado el operador, que está probando en Luciana, en Ciudad Real, junto con la empresa canadiense Aerial, un proyecto piloto con Remote Care. En esta prueba están participando mujeres ancianas que viven solas, con edades entre los 75 y 93 años, y que cuentan con diversas patologías que afectan a su movilidad, sistema cognitivo o estado emocional. Ya se van dando cuenta de la estrategia de siempre, ¿no? Te regalamos el caramelo que se convierte en un caballo de Troya y la excusa de siempre es por tu seguridad. Las participantes están siendo observadas durante 3 meses mediante Remote Care, la plataforma que obtiene datos a través de la infraestructura wifi instaladas en sus casas. Esta plataforma envía alertas a los usuarios previamente configurados en ella. El sistema no requiere de dispositivos portátiles adicionales, sino que simplemente con el router wifi normal y corriente, con las señales ya existentes, se puede detectar la presencia y movimiento usando una inteligencia artificial y análisis contextual. Además, es capaz de analizar patrones y así poder comparar el comportamiento habitual para saber si hay algún problema. Inteligencia artificial, más potencia para la señal, más gigahercios, las antenas de quinta... Vamos, nuestras casas eran para el 2024 una central eléctrica. Vitaminas para el cuerpo Este sistema con tecnología wifi sensing permite a los familiares estar más tranquilos con respecto a lo que pueda pasar a mayores que se encuentren solo en el hogar, pudiendo prorrogar su estancia en casa sin tener que recurrir a residencias o a cuidados especiales en el hogar. El software ha sido desarrollado por la empresa Aerial Technology, pionera en el campo de la detección de movimiento por wifi. Lo dicho, podemos estar más tranquilos, menos mal que siempre nos controlan con todo lo que pueden para solucionarnos la vida, valga la coña al 100%. Lo increíble es que la gente se trague todo esto. Aunque esto pueda parecer una invasión a la privacidad, no que va, lo cierto es que es mucho más cómodo y seguro que utilizar cámaras de seguridad. El router puede detectar cualquier momento movimientos en el hogar sin tener que estar viendo por una cámara de seguridad lo que ocurre, por lo que es más respetuoso con la privacidad. Además, puede servir para detectar a ladrones en el hogar o para activar tareas automatizadas con la domótica. Si el router detecta que íbamos a casa, puede encender las luces. Si detecta que nos sentamos en el sofá, puede encender el televisor de manera automática. No te jode, si es que encima nos quieren volver más idiotas y tontitos de lo que somos, como que no hay 20.000 alternativas que se pueden aplicar para que no sepan hasta el color de tu... cuando vas al baño. Dentro de poco hasta te dirá que hueles mal para que te duches. Señores, si no ponemos un poquito de humor, nos dan los choques. Actualmente, continúa el artículo, más de 2 millones de personas de más de 65 años en España, la mayoría mujeres, viven solas. Con este sistema, se puede no solo conocer la actividad, sino también monitorizar interrupciones del sueño por parte de familiares, cuidadores y facultativos. Según su estudio, este sistema es mucho más efectivo que el botón de socorro, que funciona con baterías que pueden agotarse, y que solo usan a largo plazo el 15% de los usuarios que lo contratan. Y entonces, me pregunto, imagínense al nieto que quiere gastarle bromas a la abuela o a su tía. Chiquito vacilón, ¿verdad? Pues imagínense una empresa con miles de trabajadores sabiendo en todo momento lo que haces y lo que no. En fin amigos, cada día tenemos más claro que desde que baje la primera nave, nos vamos con ella, sin maleta y sin despedirnos de nadie. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te parece esta locura? Dale al like si te ha gustado, suscríbete a tu comunidad cabreada y comparte la información que es poder y mientras se pueda. Un abrazo enorme a todos y a todas y hasta el próximo amigo.